Música Taureano, feliz día de las brujas y cual es el mensaje o el hechizo que tengo para este 31 de octubre para ti? Mira, quema o hierves hoja de eucaliptus porque eso va a proporcionarte éxito, prosperidad y bienestar Abre todas las puertas de los clósetes, abre toda tu ventana y déjate, inhala todo ese humo para que veas cómo va a entrar la prosperidad en tu vida Y para este 1 de noviembre, toda esta semana El universo te tiene preparado encuentros internos Veo que estás allí como haciendo mucha reflexión Estás ahí ya alegre y decidido por muchas cosas que te están llenando de fuerza y de optimismo Que estás siendo tú y eso te hace sentir independiente Y te hace sentir libre y tienes mucha alegría Porque todo ya en estos últimos meses del año Ya estás recogiendo todo el fruto de todo lo que sembraste Acuérdate que no te me puedes frustrar Porque las cosas a veces como tú siempre las quieres apurado No te frustres Sino que simplemente sigue llenándote de confianza Y síguete llenando de vitalidad Para que todo se te siga dando en orden divino como tú te lo mereces ¿Ok? ¡Gracias por ver el video!